Esta semana estamos en una habitación del Challenge muy especial, pero sobre todo este Challenge tiene de especial todo porque vienen tres personas maravillosas, artistazas y sobre todo son personas muy bonicas, que yo las quiero muchísimo, que tienen un talentazo y que lo están petando. Ellas son Sweet California. Hola amigas, ¿cómo estáis? Os habéis salvado porque la habitación del Challenge normalmente era un poquito más lúgubre, más oscurita, pero es que mira, mira qué lujo, ¿qué os parece esta habitación? Nos venió a la alegría. A la alegría de la huerta. Bueno, chicas, que es que lo estáis petando, o sea, lo estáis petando con este cuarto álbum, origen. Estamos muy contentas, la verdad, con este cuarto álbum y el recibimiento de la gente, sobre todo. Y sí, como has dicho, ya estamos ya con nuestro nuevo single que es Guay, que esperamos que la gente se lo pase súper bien con él. Era la intención de este single, que se lo pasara muy bien. Salís las tres espectaculares en el videoclip que ha salido esta semana de Guay. No sé si estáis en Estados Unidos, ¿dónde estáis? O sea, ¿cómo habéis grabado ese videoclip tan maravilloso? Estuvimos en Madrid, lo que pasa es que, bueno, que son, claro, los secretos de artista no se suelen desvelar, pero es un plato maravilloso que hay un montón de cosas que podríamos haber rodado ahí tres videoclips ya al tirón, ¿no? Eso queríamos. Qué chulo. Bueno, ¿la gira? ¿Cómo lo hacéis para llevar la gira esta tan larga a todos los conciertos? Hay mucho trabajo, ¿eh? O sea, trabajamos mucho y... No, no, eso no lo dudo. ¿Pero qué pasa el día 6 de julio? Eso va a ser muy tocho. Nuestro Wissing Center. Wissing Center en Madrid, 6 de julio. O sea, lo vais a petar. Bueno, solo puedo decir que van a pasar cosas que nunca antes han pasado. Uy, qué hype. Qué hype. Bueno, chicas, os voy a pedir que cerremos los ojos. Ojos cerrados y os imaginéis que estéis sentadas en el sillón de la voz. El plató, el público, el gentío. Qué maravilla. Y que tenéis un asesor... ¡Puta madre! Me cago en la hostia tú. Señor, llévame pronto. Que lo ha sido bueno. Y al payaso que ha salido por aquí. ¡Puta madre! Me cago en la hostia. Me ha asustado. Bueno, chicas, como hemos vivido esta superfinal de la voz, nosotros aquí vamos a hacer nuestro superfinal del challenge. Así que allá vamos. Bueno, chicas, nuestro primer challenge se llama La Palabra Caliente. ¿Quién se atreve con La Palabra Caliente de las tres? Alba. Pues venga. Uy, 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 beca. ¡Uy! Noche. Noche, vale. ¡Corre! Noche. Ya, te he dado. ¡Hostia! Noche. Noche. He pasado la noche en vela. Vale. Esta noche a las 12. ¡Uy! ¡Hostia, qué rápido! Noche. ¿Qué? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Estás un poco... Hoy es noche de... Sexo. No me lo haces que mucho. Noche. Bailando. No. Baila noche y de día. De noche y de día. Alguna canción que decía de noche y de día. Es que tarda mucho. Báilame. Baila, baila. No. ¡Ay, no me sale ninguna! ¡No me sale ninguna! ¡Oh, Dios! Es horrible. Pero como no te salían más. Sí, es súper fácil. Noche de día. 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 Por eso ahora entendéis que pierdo todos los challenges. Sí, sí. Me ha dejado de poner el oído. Nuestro siguiente challenge es música sin palabras. ¿Quién se atreve con este challenge? ¡Sonia! Ya lo he dicho. ¡Sonia! Ya lo he dicho. A ver. Es muy fácil. ¿Sí? O sea... Es muy fácil. ¿En serio? Mira. Qué guay. ¿Eso qué? Una cara. Una patata. Una cara. Happy. No. No, happy no. Jolí. Ah, claro. No. Una máscara. No. Las gafas. Freaky. Una señora. Sí, señora de la noche. No. Coletas. Coletas. Esto era la clave. ¿Pero qué clave? Esa era la clave. Póker face. Podré quedarle, ¿eh? Ostras. Venga, a ver. Venga. Buah, no sé ni cómo hacer esto. A ver, que no veo. Madre mía, no sé ni... Un zapato. Muy bien. ¿Cordones? Bueno. Erretes. Quédate con esto. Pies. Zapatos. Sí. 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 Bueno. ¿Tiene mucha oreja? Ay, ¿por qué la oreja? No oreja, es una mano. Ah. Zin cream. Ya sé por qué es todo. Ay, ya sé por qué es todo. Ay, ya sé por qué es todo. Sí, tú me la has puesto un montón de veces esa canción. Un sofá. O sea, es de un coach. Tecladito, es un teclado. Es un teclado. ¡No! Mira, estaba súper bien. ¿Qué era? Lo saben mis zapatos de Pablo López. Madre mía. Pero mira. Es que lo saben. Lo saben. Lo saben de Zin cream. Empate de malos. ¡Empate! Bueno, Tami. Queda la última prueba. Vas a hacer... Tu cara me resuena. Van a salir unas caras, pero sin el rostro. Y tenemos que adivinar qué artista es. A ver. Yo creo que tiene cara como de compositor, ¿no? Un poco. Botilán. ¡Toma! Venga, la última. A ver si remonto. A ver si empato. Venga. Gustamante. ¡Muy bien! ¡Qué máquina! Bueno, vaya palizón me habéis dado. Yo creo que esto ya ha sido muy triste. Listo, o sea, el final del challenge, de los challenge. Pero muy alegre, muy contento por teneros aquí. Os deseo todo el éxito del mundo. Y os veo el 6 de julio en el Wifi Tente. ¡Ay, qué bien! ¡Hombre! Tú te vienes con nosotros. ¡Hombre, por supuesto! Y os vemos a todos también. Y ahora me voy entre uno. ¡Hombre, por supuesto! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Gracias!